porque 500 diamantes gratis en farla de 84 sí chicos farla de 84 está regalando 500 diamantes a todas sus cuentas de los jugadores y creadores de contenido de farla de 84 a todos los usuarios de farla de 84 le va a estar llegando 500 diamantes y vos te vas a preguntar por qué te están dando 500 diamantes gratis en farla de 84 bueno resulta que en otros países como también varios países latinoamérica se está celebrando el día de acción de gracias el cual es por eso que farla de 84 te está regalando 500 diamantes por tu esfuerzo dice acá está traducido porque está en inglés pero por tu esfuerzo y tu dedicación al juego te estás recibiendo un pequeño un pequeño podéis hacer un pequeño regalo dice así que suscríbete y recordada que en cualquier momento te pueden estar llegando diamantes gratis dentro de farla de 84